Buenas tardes grupo de voceo, muy buenas tardes amigas y amigos del BOC. Primer turno y acá lo tenemos de visita del gimnasio de Zárate de Gabriel Chuchillo y sus alumnos. Hoy vamos a guantear con los dos hermanos profesionales de Campana, los Silgueros. Que Dios los bendiga a todos, es un guanteo, tranquilo nomás.